Ya me voy pa'l norte con harina pa'l carnaval Traigo en mi bota de cuero a viejas uvas para tomar Para olvidarse ingrata esa noche me he emborrachado Mis penas hoy de sentierro con las comparsas quiero bailar El diablo ronda en las calles chicha ya loca llegó el carnaval Con suerte bella morena esta noche me he cobijar Solo te pido señor, escuche esta petición Que si se acaba el amor, que se acabe pero el vino no Vuelan que vuelan las horas, la alegre fiesta no quiere acabar Ya se está yendo la luna y entre los cerros se empieza a asomar El sol le quema en los ojos, vamos compadre no vaya a flocar Ya se vaciaron las carras, la pachamama anuncia al final Enterraré el corazón pa' ya no sufrir de amor Noches de carnaval, nunca la hay de olvidar Solo te pido señor, escuche esta petición Que si se acaba el amor, que si se acaba el amor, que se acabe pero el vino no Solo te pido señor, que si se acaba el amor, que se acabe pero el vino no Que se acabe pero el vino no Que se acabe Pero el vino no Que se acabe al amor, que se acabe pero el vino no Que se acabe pero el vino no